Y hace poco más de un año, la joven madre Meris Isabel Félix denunció a través de este espacio la emergencia con la que necesitaba recibir la donación de un pulmón para sobrevivir debido a que los suyos estaban tan afectados que hacían que su vida peligrara. A la fecha, esta mujer sigue a la espera, ya no de un donante de pulmón, sino de los recursos económicos suficientes para trasladarse a Miami, donde en una clínica especializada recibiría ese trasplante que le permitiría sobrevivir. Los interesados en tender una mano y hacer aportaciones económicas pueden hacerlo a través de los números 849-248-1964 y 829-742-4631.